¡Hola! Bienvenidos todos a un nuevo episodio súper especial desde Macondo, Cooper City. Como a nosotros no nos gusta casi el café. Y comer. Y la comida. Y la salidera. Tú sabes que hemos dicho ya que les ha gustado los episodios que son dinámicos. Outdoors, sí. Que son fuera de nuestro... Bueno, aunque ahorita no tenemos un estudio definido. Tenemos el estudio más caro de lo que nadie te dijo. Exactamente. Lo hemos dicho. ¿Qué días hoy, Vicky, por cierto? Hoy es 12. Lunes. ¿Cuánto tiempo estamos? Dos semanas. Niños, niñas, amigas, amigos. Es el momento. De la ciudad de Miami o sus alrededores o cerca o en Estados Unidos. Es su momento porque quedan de verdad pocas entradas. Se acerca la fecha del podcast, del show. Mucha gente pregunta, pero es un podcast y ya. No, no, no. Es una experiencia. Es todo un show. Es una experiencia. El 27 de septiembre. Tienen que comprar sus entradas porque se van a ir acabando. Y abajo está el link. En verdad, bueno, si ustedes no saben, no han visto las redes, tal. Se llama Bajo Perfil. Es un concepto nuevo. Es un show. Vamos a como que explorar un tema y ir por favor. Vamos a hacer actividades dinámicas. Actividades dinámicas, sí. Y divertidas. Y a ver alcohol. Es el show. Incluido. Es lo que más le hemos puesto. Incluido no. Le hemos puesto demasiada producción y demasiado cariño. Es el proyecto que más grande hemos tenido. Y le hemos puesto más cariño. Entonces, es necesario que ustedes vayan, lo vean. Porque es único e irrepetible. Es único, inigualable e irrepetible. Es irreversible. Muy bien. Es el momento. Es el momento. Compran sus entradas. Es el momento. Es el momento. Vamos a romper el hielo ya. Me quiero comer la pizza. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos aquí. ¿Qué es Macondo? Macondo es un lugar de cafés. Ajá. Pero no solo cafés. Mira, también tienen comida. Comida, pastries, empanadas. Tienen desayunos, wraps. Tienen desayunitos, pan de bonos, alfajores. Pizzas. Yo no sabía que tenía pizza. Omelettes. Me entero. Todos muy ricos. Diana y yo una vez fuimos. Yo les he seguido a Macondo y este que está en Cooper City cerca de ti, por cierto. Está muy cerca de mí. Así que estuvies en Pembroke, sus alrededores. Miren, yo les voy a dar un dato curioso. Ahorita viendo, tú sabes que a mí me ha pasado últimamente con el café. Que me ha pasado últimamente con el café. Que tú me lo presentas así, una presentación bonita, una taza bonita. Y no le sabe mejor. Me está provocando horrible el café. Quiero que lo sepas. Pero yo siento que eso hace que te sepa mejor el café. Vamos a probarlo, pues. Dale, pues. Vamos a probarlo. Bueno, yo estoy tomándome un mocha. Estamos tomando un cappuccino que tiene un leve. Un shot de chocolate. Un leve shot de chocolate. Bueno, chicos. Yo. Yo estoy tomando un latte. Yo, ustedes que me conocen, saben que estoy tomando un matcha. Lo voy a probar también. Está bueno. Matcha approved. Me encanta cuando está espeso. María. Mariana, te quedó buenísimo. Bueno. Está muy rico. Mil gracias, en verdad. La gente de Macondo y Cooper City. Nos encanta que nos inviten a comer, a tomar. Nos encanta que nos inviten a comer. Además, está delicioso. Mira, esta es la primera vez que hacemos un podcast con un cafecito. Vamos a llamarle este episodio tertulia time. Tertulia time. Cafecito time. Es más, si tú estás en tu casa y es una hora de tomar café. Momento, llamado. Que veas este episodio con un cafecito, un matcha. Es que no hay hora para tomar café. El café se puede tomar a la hora que tú quieras. Yo he tomado café a las 11 de la noche. Mira, está burda de bueno, en verdad. Entonces, bueno, si ustedes quieren venir a Macondo, Cooper City, a tomar café, a comer sándwiches. Los sándwiches son divinos. Es súper cute, mire. Y la pizza no lo voy a tener. El pan de bono. Bueno, vamos a darle, pues. A meterle el diente. Vamos a darle. Quiero que sepan que hoy es un día, bueno, ha sido un día catastrófico, un poco. ¿Qué día de nosotros no son catastróficos? Quiero saber. Bueno, alguien que le tenga más cerca la pizza. Quiero que sepan que almorzamos McDonald's. Y esta es nuestra merienda deliciosa con la pizza. Así que nos encanta aquí comer. Y es toda una experiencia. Mira, esta pizza. Es la buena. La pizza es margarita. Y tiene mozzarella. Pesto. Pesto. Tomate. Está divina. Muy deliciosa. No, el pesto le da un toque divino. Está muy rica. Ven a Macondo a comer pizza. ASMR de... ¿Escuchan a la ASMR? Me gusta mucho. Delicious. Estábamos hablando que nosotros tenemos un problema del... O cuando algo está mal. No, yo no. ¿Es el mismo sonido? Con diferente tono. Es verdad. Es... O... ¿Me entiendes? Yo cuando pruebo algo malo no digo... O sea, no dice nada. Es como que... Normal. O sea, no... Cuando pruebas algo malo no dice... Exacto. No... No dice si está bueno. ¿Ustedes se acuerdan? Alguna vez que hayan... Escupí el micrófono. ¿Ustedes se acuerdan? Alguna vez que hayan probado algo que esté malo. Sí. Malo, malo. Sí. Malo, malo, no me acuerdo. Sí, me acuerdo que estaba con ustedes. Fuimos a un happy hour en el Dolphin Mall. Verdad, me acuerdo. Ah, me acuerdo. Y pedí un ceviche. Un ceviche. Mala mía, por ejemplo, el Tex-Mex no me gusta. Y pedí un ceviche, comparé algo que me gustara. Y estaba malo. Me acuerdo, pero tú dices que cambiaron. Yo también. Pero hace poco... Pero no haces ese sonido en el instante. No, no, es como que... Aunque tú se dices, verga, esta vaina está mala. Que el pescado te está mal. Tú eres esa persona. Puede ser, sí. ¿Tú lo hiciste en estos días, Andrea? Sí, yo, amigo. Ajá, ¿qué hice? Comiendo sushi. ¿No te acuerdas? Ah, verdad. Dijiste, ese sushi está podrido. Pero es que realmente sí estaba un poco raro. Ajá. Yo no soy... Yo no soy... ¿En qué... ¿Cuándo dije ese sushi está podrido? La vez pasada que... Sí, estaba podrido. O sea, dije, está podrido. Y lo probaron y estaba podrido. Es cierto. Mira, antes del tema vamos a hacer como un subtema, ¿verdad? Vamos a hablar de tipo de gente en un cafecito. Esto, ¿saben qué? No me declaro experta en el tema. Pero a mí me encanta el café. O sea, siento que he ido a... Eres una experta que vende. No, yo soy una experta que no sé qué vende, exactamente. ¿Va siempre a...? No, no es que voy siempre, pero me gusta ir. A Adriana le encanta ese plan de tomar café. A mí me encanta el café. De hecho... Desde hace tiempo. Fui a tomar café en estos días con Verónica también. Y entonces yo creo que tú te encuentras en un lugar de cafés a personas distintas. Está la persona que no sabe realmente nada de café, pero le gusta ir. O sea, no es que es experta en café. Yo, eso soy yo. Me gusta ir a comer. A mí me gusta, o sea... Y a picar. No me gusta el café, pero... Exacto, es que no vas por el café. Vas realmente porque... Ajá. Porque el plan es ese. Porque te vas a comer los alfajores, te vas a comer... La torta. O el pequeñito. O sea, lo que menos te pides es café. Es igual que por lo menos a Ari. Ari es un tipo de persona que le gusta ir a un coffee shop, pero no le gusta el café. No, pero es de matcha. Vido matcha. Sí, pero no es café. Pero a mí me gusta el vibe de coffee shop. Y hay un tipo de persona que soy yo esta, que ya me pasó que fui a Starbucks. O sea, yo últimamente me estoy dando cuenta que a veces soy más productiva cuando salgo de mi casa y voy a un lugar porque no tengo más nada que hacer, ni nada que limpiar, nada que cocinar, sino que estar en un lugar. O sea, entonces, yo soy el tipo de persona que a veces sale... O sea, este es mi sueño, pues estar rodeada de café. Dos cafés tienes. El tipo de personas que sale de su casa a veces a ser más productiva y salí en estos días y soy de las personas que, identifico a estas personas, que he visto también gente que montas toda la oficina o estudio, o sea, porque hay gente que va a estudiar también un café, montas toda la oficina, entonces saco la computadora, el iPad, el planner, poner el mouse y me pongo a trabajar y digo, qué marido, qué gente, o sea, tú entras en un café con una gente loca con toda la oficina montada y vuelves a ir a ir a gente con un montón de libros así, explayados en el café. Yo soy ese tipo de persona. Yo también soy ese tipo de persona. La otra vez me fui a lo mismo, fui a trabajar con mi computadora en un café y saqué, y yo tengo, o sea, los que me conocen saben que yo tengo un carterón, pocas cosas dentro de la cartera y es sacando cargador, sacando mouse, sacando iPad y yo me instalo ahí, el mejor, ¿sabes qué? Voy a hacer un comunicado, un llamado. Creo que los coffee shops tienen que tener, os juro, un punto de cargar, ¿no? De cargar, estoy de acuerdo. Porque te están volviendo más populares para estudiar o para trabajar. Porque mucha gente se va ahí y a mí lo que me encanta de eso es que te aíslas. Yo me aíslo por completo. Porque todo el mundo está en lo mismo, todo el mundo está en su parte. ¿No se acuerdan cuando fuimos a Panera que había un grupo de estudio? Sí, puro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No es, no es. Pero es el vibe, ¿sabes por qué? Porque no es ese vibe de que te sirven la comida. Es más de yo pido, mi cafecito, mi pavo, mi tentempié y entonces tienes espacio para la computadora. O sea, un restaurante saca una computadora. Yo lo he hecho muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces. Yo siempre, de hecho, el otro día estaba trabajando con Lani, fuimos un café primero, trabajamos full en el café, café, café y después el café cerró, iba a cerrar. Y nos fuimos a un restaurante. Sacamos nuestra buena computadora, pedimos una limonada y seguimos trabajando. Me ha pasado últimamente, de verdad, como salgo de mi casa y es como que prefiero irme almuerzo o restaurante, tarde en la café y luego en la noche para seguir trabajando en mi casa y estoy restaurante de sushi, lo que tú quieras, con mi computadora, marico. Y soy más productiva. Bueno, sushi es un poco más raro. Es un poco raro. Mira, yo soy una persona, yo me declaro una persona con ADHD o algo así porque yo no me concentro en un lugar público. Yo sé. No existe. O sea, no existe que yo vaya a un café a trabajar. Sí. No existe, me ponga a manguarear. Pero es que te pones en tu mundo. No existe, marica. No existe, no existe. Ok, ¿qué otro tipo de personas hay en el coffee shop? La gente que está apurada. La gente que pide café todos los días, porque es su ritual, más que todo Starbucks, y es como que vas nada más a pedir tu café, o sea, vas por el producto, no vas por la experiencia de tomar tu café, sino que vas y quieres tu vaina ya y es tu go y estás como talondrada. A mí me encanta la experiencia del café. El hecho de que tú te sientes, te tomes, café apurado, horrible. Mira, me encanta el Tertulia Time, me fascina tipo el pedito de vamos a sentarnos a la paja con un café. A mí eso no me gusta mucho, no me gusta mucho la sobremesa. ¿De verdad? No me gusta. A mí no me gusta la sobremesa. No, eso a mí me desespera. O sea, yo como y me tengo que ir. O sea, yo como y ya me paro, pido la cuenta y me voy. Me desespera que me quieran sacar del lugar. A mí no me gusta la sobremesa, pero con el café es distinto porque es como que, ok, y me da estrés cuando la gente toma el café primero que yo y es como que, ok, ya va. Ya va, que yo me estoy disfrutando mi café, exacto. Yo me tomo el café hasta cuando ya le sientas la azúcar. Ajá. Así. Es más, creo que yo voy más adelantada que tú. Porque yo me lo disfruto. O sea, esto es chimbo, pero ya yo he aprendido a tomarme el café frío. Porque hay veces que estoy haciendo cualquier cosa y deje el café ahí y ahora me lo tomo frío. ¿Café frío no me lo tomo? Yo también. ¿Café frío es heavy? Yo me lo tomo frío. O sea, como es frío y es como un pitillo, me lo tomo demasiado rápido. Pero igual disfruto como estar en el café un rato, pues. Estar un rato en un cafecito. Y me parece cool el plan de ese de como que ir a un café, echar cuentos, pedir un croissant, una cosita y estar ahí un rato. La me está la gente. Yo soy cero de esa persona. A mí me encanta ese plan. A mí me encanta. No me gusta ese plan. Me encanta cualquier plan, en verdad. Me encanta para mí. O sea, ¿qué es un buen plan para ti? Ir a comer. O sea, ir a comer al restaurante. Yo prefiero que... Cena. Cena. Ir a cenar. O sea, ir a cenar es mi plan favorito. ¿Sabes qué me parece un plan horrible? Almuerzo. Almuerzo, sí. Me gusta. Es el peor plan. ¿Por qué? Porque se corta. Desayunar me gusta. Bueno, pero distinto desayunar. ¿Y hay algo después? Me gusta. Ir al brunch, me gusta ir a cenar, no me gusta ir a tomarme café. O sea, si yo estuviese soltera y alguien me invita a salir... Tiene que hacer cena. No me invitas un... O sea, por ejemplo, cuando antes me invitaban a salir café, no, no. Pero el café es chévere porque no es ese compromiso. Prefiero cena. No es compromiso. No es compromiso una cena, almuerzo. Por ejemplo, cuando, no sé, estoy con mi abuela y estamos aquí en la tarde, estamos en Miami, estamos turisteando y es como que, bueno, un cafecito. Y es chévere porque es como que no es la comida, sino un cafecito, un dulcito, hablamos un rato. También es porque a mí me gusta picar, yo no pico entre comidas. O sea, eso también es como que creo que mi personalidad... La merienda. O sea, yo desayuno y seno y almuerzo a veces. Que iba a decir... Como que no pico. ¿Sabes por qué no me gusta el plan cortado, almuerzo o desayuno? Porque después no hay nada que hacer. Como que el plan empieza demasiado temprano, entonces terminas el desayuno, terminas el brunch y todos se quedan así. ¿Y ahora? No. Cambio cena, tú vas a cenar y tú sabes que ya se acabó el día. Te vas a tu casa. No, sí. ¿Me entiendes? A mí me gusta cena porque es que me gusta la experiencia, como dice Diana. Diana le gusta la experiencia del café, tipo de tomarse su café, comerse su corazón, hablar con su amiga. A mí me gusta pedirme mi buena copa de vino, disfrutar mi plato, hablar. A mí yo no tomo vino. O sea, es distinto a la personalidad. Lo que tú disfrutas del café, yo también disfruto una botella de vino. Y me gusta probar botellas de vino diferentes cada vez que salgo a cenar, por ejemplo. O sea, creo que es cuestión de gustos. Sí, 100%. También está la persona en el café que cambia todo. Yo. Que he probado todo siempre. No, no, que cambia todo. O sea, por ejemplo. Yo hago eso. Cambia todo el menú, por ejemplo. Merga, yo sí me deshaciga. El menú dice cappuccino, moccachino, latte, no sé qué. Todo lo cambia. Y entonces te empiezas. Laila y latte. Laila y latte. No existe el Laila y latte, ella lo inventó. Sí, yo lo inventé. Con tres granos de esplenda. Con tres. Bueno, ¿te recuerdas que fuimos a una pizzería que nos dijeron que no se podía cambiar nada? No se podía cambiar nada del menú. No se podía cambiar el menú. Porque es que yo entiendo ese pedo. O sea, si yo te hice un menú, ¿por qué tú me vienes a preguntar? Es verdad, es verdad, yo estoy de acuerdo. Y yo soy una ladilla, ¿se acercaron? Cuando pides, por ejemplo, un moca, pero le vas a quitar el chocolate. Ya no es un moca, mi amor. Se llama otra cosa. Estoy de acuerdo. Y eso es algo que yo he tratado de corregir porque normalmente yo cambio mucho los menús. O sea, no el menú como tal, sino, por ejemplo, la ladilla del café. Necesito que sea light, light, latte y hago énfasis en doble light para que sea. Bueno, muchas veces. ¿Te ha pasado una servilleta antes de que empieces a hablar tu excelente tema tan interesante? Eso es lo que es, amor, María Victoria. Hablando de que uno puede trabajar, o sea, sea trabajar freelance, en un café, o lo que sea, o trabajar en un café, lo que sea, todo relacionado a trabajo. ¿Qué les parece? Me estás quitando el puesto, Diana. Te he quitado la batuta y estoy haciendo una transición que yo misma no la creo. Hazlo público. Voy a denunciar hoy el tema en vez de Andrea. Hoy voy a anunciar el tema, quitándole el puesto a Andrea, ya que la destronamos en los otros episodios. O sea, sí, ya va. Y yo vengo y toda cuchi, el tema pasado te lo cedo. ¿Ves cómo es la vida? No hay nada más malagrecio a tu hijo. Tú sales una vez ya. Mira. No hay nada más malagrecio a tu hijo. Volvimos a contratar a Andrea. La habíamos despedido. Sí, correcto. Pero ahorita está part-time. Ya devolvió la plata. No, part-time, part-time. Devolvió la plata ya. Estoy aquí para quedarme para siempre. No les crean estas maléolas. Bueno, pero en fin, lo que estábamos hablando. A ver, si quieres puedes continuar mi vida. Sí, voy a continuar, en verdad. De hecho, sí, no te voy a dar el tema. Vamos a hablar de las diferentes maneras de ganar dinero. O sea, los diferentes tipos de trabajo raros. Pero raros. Para ganar dinero. Muy raros. No es que vamos a hacer Uber los fines de semana, no. No, no, no. Como aquí no quiero hablar de emprendimiento, vamos a hablar de cosas extrañas. Maneras extrañas, bizarras aún. Y yo tengo una que puede ser por la cual estamos haciendo esto. Yo había comentado, creo que en otros episodios puede ser, que dije que mi novio me recomendó. O sea, un día me dijo así como que, ay, ¿tú sabías qué? ¿Tú sabes del negocio de las pantaletas? Y yo. ¿Qué es eso? Así. El negocio de las pantaletas. Ah, vender pantaletas. Fígurate tú que hay gente que pues vende sus pantaletas online. Usadas. Sus panties usadas. Mientras más usada, más valor tiene. Mientras más días de uso. Mientras más días de uso. Y las empacan al vacío y las venden. Ya va, ya va. Mientras más días de uso. O sea, la gente pasa siete días con una misma pantaleta. El olor. Mientras el olor sea más fuerte. Exacto. O sea, si tú vas al gimnasio, ¿sabes? Más valor tiene la pantaleta. Bueno, yo vi eso en TikTok, pero de una mujer que vendía sus gases. O sea, ella se preparaba. Sus gases. Comía comidas que la inflan, que hacen flatulencias. Es igual que el... Y entonces ella se ponía, expulsaba sus gases en un recipiente, le ponía una esencia, que es la esencia de rosas. Y los vende. Es igual que el tipo que vendió por eBay el aire del concierto de Kanye West. ¿Ustedes no supieron esa? No. Él agarró el aire en una cipro. O sea, ¿qué hice? No te puedo creer esto. Y los metió en eBay. Aire del concierto de Kanye West. Mil dólares. Y que cuatro metros. O sea, un poco donde... Si tú eres pobre es porque tú quieres. Si tú eres pobre es porque tú quieres. Porque hay gente que vende pies. Pies no. O sea, fotos de los pies. Mira, pero lo curioso del negocio de las pantaletas es que Dian y yo nos metimos a investigarlo. Es verdad. Sí, 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 sí. Nos metimos en la página. ¿Quién existe? Sí, claro. Pero te voy a explicar cuál es el twist. Porque tú dices, oh, qué fácil, vendo mis pantaletas. Compró pantaletas en Amazon, me gastó un dólar. Un dólar, no, no, no. No es que, ay, te llegue a cualquier persona y te dice, véndeme tus pantaletas. No, no, no. Tienes que poner una foto tuya. Tienes que poner foto, descripción. Tienes que ponerte un nombre artístico si tú quieres. Tu alter ego. Y tú tienes que venderlas. Tienes que escribirle a la gente, o sea, a una mujer o a un hombre le dices, mira, yo te vendo una pantaleta. No, y no tanto eso. Tienes que establecer la conversación con la persona. O sea, hola, ¿cómo estás? Ayer fue al gimnasio. Guau, sí sudé. No tanto. Y tengo aquí un pantaleta. No tanto. Tú tienes que establecer la conexión con la persona porque, por lo general, la gente que tiene ese fetiche, le gusta tener una conexión con la persona, no como que sea algo random, ¿sabes? No solo por tenerla. O que tengan seguidores. Antes de todo, ojo. Ojo. Esto es lo que... Disclaimer parcial. O sea, nosotras estamos claras. Nosotras somos expertas. Cualquier trabajo vale aquí. Estamos hablando de este pedo. Y además, si quieres vender pantaletas, es tuyo. O sea, miren, Marica, si tú logras. Estamos hablando de lo bizarro que es. Aquí somos un podcast pro dinero. Lo que haga, mira, mira. Y no sea contraproducente para la sociedad. Exacto. ¿Tú crees que Diana y yo nos metimos por qué? Para investigar. Por curiosidad. Sí. Claro, cuando nos dicen, tienes que poner una foto de perfil. Sí, güey. Fue como que hay que poner dirección. Ah, dirección. No, no, dirección. No, dirección. Pero, ¿qué te iba a decir? Puedes ganar, para que sepas, un averaje de mil dólares al mes. Coño. O sea, unos milky. No. Las pantaletas se venden entre 10 a 30 dólares. O sea, si tú, por ejemplo, si tú te lanzas una panty que, o sea, no te bañaste por tres días, eso te debe tener valor. Hay que arrastrar el costo de las panty. Marica, tú te imaginas este peo. Este peo, este peo. Sin aire, acondicionado. Se te dañó el aire. Ay, Mickey. Fuiste al croft y no te bañaste. Pantaleta de mil dólares. Cien dólares, ¿verdad? Mira, pantaleta de, voy a decir, es feo, pero cuando tienes el período. Existe. Ese peo vale por. Existe. De verdad. Hay gente que lo compra. Pasemos al siguiente tipo de todo. Sí, ok. Bueno, tenemos una lista. Vamos a hacer aquí un crossover de listas del internet, el querido internet. Este se llama maneras excéntricas de ganar dinero. Entonces, aquí dice que trabajar está sobrevalorado. Es el primer statement que dice este blog. Trabajar está sobrevalorado. Estoy súper de acuerdo. Hoy en día hay diversas maneras de engordar tu bolsillo. Así que, si no tienes dinero es porque quieres. Si eres pobre es tu decisión. A continuación, algunos ejemplos. Entonces, mira. Este me pareció muy interesante que dice, miren este. Les va a gustar. A ti te va a gustar. Perseguir a los dueños que no recogen los heces de sus perros. Entonces. Estoy en serio. De Atlanta. Ya sabemos de alguien que monetiza ese talento. Y no muy lejos. En Atlanta. De Atlanta Pooper Scooper Service. En Estados Unidos, aquí. Es perseguir a los dueños de mascotas que no han dejado que su mascota. Que han dejado que su mascota haga sus necesidades. Y no la recogen. Y no la recogen. Y la persiguen hasta que lo hagan. O sea, son como unos chismosos. ¿Cuánto ganan? ¿Por dueños perseguidos? O sea, si tú eres el dueño de una asociación. De un vecindario, de un condominio. Pagas, contratas para que esa gente esté ahí intensa. Y chismosee. Epa, es como los remolcadores. Es como los remolcadores de carro. Sabes que la gente, las compañías remolcadoras. O sea, por ejemplo, si aquí tienen la vaina. Les pagan a la gente que trabaja aquí. A la gente que trabaja ahí. Les dan una comisión. Por los carros que remolquen. Por eso es que tú te paras en el lugar. Y a los cinco segundos ya no tienes el carro. Porque están pendientes de ganarse la comisión. Y te tengo un dato sobre eso. ¿Sabías que ellos no los llevan directamente al sitio? No sabía. Esto me lo contó una persona que trabaja en eso. Ellos remolcan un carro y lo esconden. Lo paran en una calle escondido. Y remolcan, remolcan, acumulan. Y luego los llevan de entanda en Cambote. Pin, 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 pin. No sabía. Entonces, hay un... O sea, se nos los pasó el dato a una persona. Y cuando ella le remolcaron el carro. Lo buscas. Buscó alrededor y lo encontró parado. Y se lo llevó. Mira, otra fuente. Bueno, esta es de la fuente. Lo conden. Y luego te lo buscan. De la fuente de Expansión.com. No sé qué tan verídico sea. Pero hay otra manera de decirlo. Que se llama calentar camas. Presenta tu currículum en un hotel. Y di que quieres calentar camas. Entonces, este querido trabajo de calentar camas. Simplemente vas a un hotel y le dices que quieres calentar camas. Entonces, te metes en la cama. Y estás un rato hasta que las sábanas se calienten. Y este trabajo funciona más en invierno, no tanto en verano. Para que la gente llegue y su cama esté caliente. No sé qué tan verídico sea. Eso no creo que sea así. Tampoco es falso. Está falso. Pero no sé. A mí me da medio fobia que la cama esté caliente. Sí, me da medio miedo. Que un cuerpo se meta en tu cama. No me gusta. Creo que se me lo pagan, Ariana. ¿Qué? ¿Cuánto pagan? Tengo un quote que he escuchado a muchas personas decir. Y creo que hasta de mi boca ha salido. Me sorprendería. Yo no voy a hacer esto porque mi papá me paga la universidad. ¿El apuro de devolverles el dinero a sus papás por la universidad? No. Cero. Tipo, eso es otro... O sea, pensamos entonces que ellos tienen... Es un deber. Es un deber. No, no es un deber. Y eso, marico, porque ese trauma de que... Porque Dios va... Mientras viajas a mi techo no tienes ningún tipo de libertad. O buscan casarse, sí. O buscan casarse rápido para irse. Marico, eso es un trauma y eso genera trauma a los hijos. No me hace como que... No entiendo por qué. Me decepciona que no confíes en mí, en lo que yo estoy tomando, las decisiones que estoy tomando. Y mi papá como que ese mensaje lo hizo recapacitar. O sea, lo hice de un lugar. No así berrinche, no te odio, sino papi y tal, no sé qué. A la hora el mensaje me llama y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, te voy a dejar ir y te voy a pagar el viaje. ¡Verga! Salió mejor de lo que pensamos. Estamos 11, no dice. Hay uno que me parece horrible. Este. Communicate with dead pets. Hablar con mascotas muertas. Es un medium. Es un medium que, o sea, esta medium se contacta con mascotas muertas. Con mascotas. Entonces dice que su hora de consulta cuesta 125 dólares para comunicarse con tu mascota muerta. Pero, ¿cómo sabes? ¿Cómo que te da garantía a ti? ¿Y cómo te comunicas? ¿Te ladra? Bueno, ¿te imaginas que, por ejemplo, no hay manera que una medium sepa cómo se llaman mis perros muertos? Ah, depende si la persona, tú le diste tus datos y te dice. Mi pregunta es, ¿cómo ella habla con el perro? ¿El perro habla guau guau? Es un espíritu. Habla y llama perro. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes no han visto TikTok en el algoritmo ya? Que tengo que hacer un comentario quickie alrededor de este comentario. ¿Usted no ha visto el algoritmo de TikTok? ¿No le sale? ¿Tú ves TikTok? ¿Tú no? ¿Tú? Claro. No, no estoy viendo TikTok. Ok, bueno, X. Una vaina que dice que es de la doctora Polly que me dejaste, o sea, que es como de datos impresionantes, como un dueto. Me dejaste vivo y sin idea, no sé qué. Andrea, no empiezas a decir esas cosas porque me empiezan a salir. Después del merch mansion ya me sale todo. Escucha, había uno que decía, miren esto que es mindfuck. Un perro entiende palabras de español, o sea, de cualquier idioma. ¿En serio? Tú le dices a tu perro, vamos, y él, no, y le dices vamos y él entiende, es verdad. O sea, ellos entienden comandos, ya sea por sonido o la acción. Nosotros no somos capaces de entender ningún tipo de ladrido o de comunicación de un perro. Ellos sí nos pueden entender a nosotros y nosotros no a ellos. O sea, los perros son más inteligentes, por descarte. Eso es raro. Mira, ¿sabes qué? Israel entrevistó en estos días a un medium venezolano que se llama... ¿Vagabán, él? Vagabán. Yo lo sigo. Y él, el carajo, los puso. ¿Qué les puso? ¿Cómo que? Los puso en las redes, o sea, la entrevista, vayan a verla, es burda buena, pero... ¿Es en conversaciones que no se publican? En conversaciones que no se publican. ¿O periodismo descentralizado? No, en conversaciones que no se publican. ¿Qué significa los puso? El tipo es una fraude. Mentira. Es un fraude. El carajo le dice... ¿Cómo? El carajo le dice, acabo de hablar con tu mamá. Y reale dice... ¿Mi mamá está viva? Mi mamá está viva. Mi mamá está, es que sé, en Orlando, en Disney. Y le dijo, ya va, ya va. ¿Tú me estás diciendo? O sea... Y él le dijo, no, 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 ya va, no. Tu mamá no, tu abuela. Y él le dice, me acabas de decir mi mamá, brother. Y, marico, fue un beta porque lo expuso y entonces empezó gente a llegar y que... Ese tipo es un fraude y tal, que... Dijo que... Un tipo dijo como que... Ese tipo siempre me decía que mi mamá estaba muerta. Yo estudié con él y mi mamá estaba viva y tal. Ah, pero tipo, es un fraude y que... ¿Y tú lo sigues? No, lo sigo porque nunca he conectado con él. Me salió una vez. Me lo recomendó uno de ustedes. Cristian Gel. Ay, Cristian Gel. Vete a ver si te dice. Creo que fuiste tú, que me lo recomendaste. Y lo sigo. Y no me he conectado nunca con él. Ya como que me aparece muy poco en mi feed. Pero sí sé que estaba haciendo como unas conferencias en Argentina y en Caracas. Y dije, ah, mira, esto fue para Caracas. Pero entonces era un fraude. Pero, no sé. Pero a lo que a Israel le molesta es que... O sea, tú estás jugando... Con la creación. Con un sentimiento demasiado fuerte que es... Madre, que cuando pierdes un ser vivo. Claro. Un ser querido. Mira. Mira lo que pone. Porque él, claro, él pone el video y pone... ¿De qué? ¿El video de...? De él diciéndole, mira, mi mamá está viva. ¿Pero ahí? Él lo puso en Instagram, sí. O sea, lo tienen... Ok. No, es en periodismo descentralizado. Ah, ok, ok, ok. Y entonces puso... Con este video queremos demostrar que mientras las personas sean susceptibles a esos sesgos cognitivos, van a existir personas que se aprovechen de ello. O sea, el tipo... ¿Y el tipo no le dijo nada? Bueno. ¿Pero lo etiquetó y todo? Sí, claro. Lo etiquetó y todo. Mira. ¿Lo dice? ¿Quieres escuchar cuándo lo dice? Sí, sí lo dice, mira. Ya. Esta noche, 8 p.m. Aquí, aquí está. Mi madre está viva. Mi madre está en Orlando ahorita. A menos que haya muerto hace 10 minutos, para que tú hayas podido hablar con ella, mi madre sigue viva. ¿Y quién es la abuela que fallece? ¿La abuela no es una figura materna? Claro, pero en ningún momento dije... Imagínate. En un momento dije que es mi madre. Y si tengo... Si me dijiste mi madre, lo tengo grabado. Tengo figura materna. Tengo grabado, ¿qué me has dicho? Yo no sabía que tu madre y tu padre habían muerto. ¡Wow! Pero él dice que dijo figura materna. No, pero él dice que lo tiene grabado. ¿Pero dónde está? ¿Y dónde está esa entrevista? En YouTube. Ah, yo quiero escuchar eso ahora. Claro, está en YouTube. En YouTube. ¿Y ese hombre se dejó montar así mismo? Mi hermana, yo creo que tú firmas... Yo creo que tú crees que Israel dé firmado. Sí, pero hay que ver ese episodio completo. Yo creo que eso es como... Un clip. No, no, no. No, no, no. ¿Lo viste? No. La gente lo quemó ya. Y después lo estaban quemando. Israel mismo lo estaba quemando en las redes sociales. Miércoles. Sí, sí, sí. Bueno, no crean en los Medium. Todos los Medium. No, bueno, exacto. No sabemos, o sea, yo no sé. Es que no sé. Nunca lo he hecho, pero... Nunca lo he hecho. Ahora, ¿quiénes confían? Pero sí sé gente que ha ido a Medium. Sí sé gente que ha ido a Medium. Y... Y en verdad le han dicho cosas que... O sea, no de futuro. Pero de su familia. Más bien, les hablan como que... O sea, por ejemplo, una persona que nunca... ¿Cómo vas a ver quién es tú? Y tú, tatarabuela, por ejemplo. Y te dice nombre y apellido. Y te dice cosas, o sea... Siento que sí puede haber gente que tenga el don de comunicarse... Yo también. Con almas o lo que sea. Mira esto. Que te paguen por tu esperma. Ah, bueno, pero eso... Dice aquí. Donantes de esperma. Simply hired. Donantes de esperma. Esto no es tan raro. Pero escucha, escucha. Esto no es la parte rara. Estos son los requerimientos que tienes que tener. Claro, un GPA at least de 3.4. Claro, por tus genes. Un GPA de 3.4. Es por tus genes. No vale. Considerado muy atractivo y muy atlético. 5, 10 o más grande. Medir 5, 10 o más. Half blood type de A positivo o negativo o positivo o negativo. Eso está raro porque hay un tipo de O que no es bueno. ¿Cuántas veces? ¿Qué sabes tú, marica? Un tipo de sangre que no es buena. Ya va. Que es rara. No, 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 que no es buena, disculpa. Que es muy complicada. De conseguir. O sea, si mamá la tiene. Sí, hay un tipo. No puede donarle a nadie. Exactamente. No puede recibir de nadie. Perdón. Exactamente. Le dona a todo el mundo donante universal, pero no recibe de nadie. Exactamente. Esa sangre es complicada. At least a menos 50% italiano. No, eso es mentira. ¿Y qué es Spanish? ¿De dónde estás sacando eso? Italia.com. No, Simply Hire. Venezolanoitaliano.com. ¿Qué es esto? Esto es paja. Mira, esto es paja. Have had only female sexual partners. Que solo haya estado con mujeres. Ok, no lo creo. No, se lo creo. ¿Hasta cuándo sea? Que le guste el fútbol, las matemáticas y la historia. Ay, pero ¿qué es ese estándar? Ya, pero ¿hasta cuánto tiempo te darán a ti para...? O sea, ¿cuántas veces puedes donar? ¿Quién te va a salir? Un Brad. B, 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 B... ¿Siempre puedes donar? B, 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 el documental que Vicky y yo fuimos. Tres veces. Tres veces porque si no empiezas a tener manos por ahí. ¿El documental que vimos? Tres, tres. ¿El documental que vimos de cómo es que era? Our Father. Our Father. Our Father, horrible. Eso es lo que digo, pero tres veces. Solamente te dejan donar tres veces. Y mira que ese tipo tuvo ¿cuántos hijos? Como setenta y pico, cien hijos. Vamos, ¿cómo por setenta y cinco? ¿Cómo por setenta y cinco? Y todos tienen problemas de salud porque el tipo tenía unas taras ahí genéticas que... Mira, otro trabajo que no es tan bizarro, es más como cool, pero está aquí. Es como probar videojuegos. O hay gente que nada más se encarga de probar cosas, probar videojuegos, probar programas, y... Eso lo he escuchado. Es una manera cool, como que nada más tienes que probar cosas y haces dinero. Como el Black Mirror también. Era la película, creo que es sobre un chamo que hace eso, prueba los videojuegos y los configura y tal. Eso me parece demasiado cool. Mira esto. Eso me parece cool. Vende tu amistad. Rentafriend.com. Empiezan a pagar. Puedes rentar tu amistad por cincuenta horas la hora. Y te pueden invitar a comer concert tickets and more. Tengo otra. Uno que está en lo que en TikTok, rent a bridesmaids. Puedes alquilar personas que son actrices. Vas a una boda, comes gratis. Y te pagan por ser la dama de honor. Ay, pero eso es chimbo. Porque no tienes dama de honor o tus dama de honor son... Dices, ah, no, tal fulanita. Y fulanita es una querida actriz, paga y se comporta excelente como tu dama de honor. ¿Qué? También creo que hay gente... Bueno, también hay gente que... O sea, ya es como damas de compañía, etcétera. Pero creo que hay otros programas que tú quieres como que rent... Como un date para una boda, algo así. Como que... Ah, sí, sí. O alguien que finja ser tu novio. Ah, como la película. ¿Cómo que se llama la película? Holiday. Holiday. Exacto. Como alguien que finja ser tu novio para unas bodas o para un evento social así importante, como que también lo puedes... Puedes trabajar en eso. Mira, quiero que te diga la verdad. Solo por no calarme a la tía preguntando por el novio y todo lo demás. Lo hace. Mucha gente lo hace. Mira, aquí hay uno que puedes manejar páginas de Facebook para los muertos. Mierda. ¿Y qué dice? Dice que Facebook ahora puedes designarle... O sea, Facebook ahora tú le dejas supuestamente tu página de Facebook... A Legacy Contact. A alguien. Entonces, ese alguien te puede pagar a ti para manejarle las redes sociales a esa persona muerta. ¿Y qué montas ahí? Dice que... A ver... Bueno, por ejemplo, si tienen algún producto... Coño, si tu amiga te deja un... Si tu amiga... Si mi amiga Ariana me deja su nego... Me dice que... Me dice a mí... Maneja mis redes sociales y su página de matcha es súper famosa, pues yo voy a seguirme beneficiando. Ah, ok. Ya entiendo, ya entiendo. Es como una herencia. Es como una herencia, exacto. Mira esta. Ofrecer tu piel como cartel publicitario. Tatuaje de publicidad. Muchas empresas que te dan dinero si te tatuas en la piel su logo o alguna frase específica. ¿Qué tal? No lo haría. No creo que... Que te paguen el tatuaje, te paguen el láser y te paguen una mensualidad. Dependiendo del logo, porque hay logos que son cool. Pero el láser, me lo vuelvo para quitármelo. Dice que te paguen todo y te paguen una mensualidad por tener un tatuaje. Ay, marica, escucha de este. Pero creo que lo... Ya luego me lo... Te pagan una mensualidad. Claro, como... Es como cuando le... Es como yo también he escuchado que hay gente que... Pero luego me lo quiero quitar. Te pagan el láser, te pagan todo. Mira, este, ha escuchado la gente que les paga la gente por poner vainas en los carros. Publicidad en los carros. Eso lo he visto. Tú puedes alquilar tu carro. ¿A quién? Que salen puras mujeres así. Puras mujeres que sí. Bang. Ajá. Bang hace eso. Ah, Bang. Bang Energy. Qué fuerte. Y Mary Kay no lo hace, los carros rosados. Con el poco de cosa. Mary Kay. Mira este. Probar condones. ¿Cuál? Uy. Probar condones. Dice que Durex... Está riesgoso. Reclutó 5.000 personas para que probaran y hablaran de su experiencia. ¿500 euros cash? ¿500 libras? No. ¿500 libras les dieron a la gente? Es interesante. Sí, pero si te causas alergia. O sea, de probarlo, se trata no de, o sea, de que si es resistente o no, sino me imagino que también de la experiencia y tal. La experiencia y tal. O sea, la otra persona también se puede cuidar y no necesariamente... Claro, no, no me importa el bebé. Lo que me importa es decir, causa su alergia, tú no sabes cómo es eso. Bueno, es un riesgo. Sí, sí, es un riesgo. Tú seguramente te hacen firmar algo. Es un riesgo que no te gusta a ti eso por ahí. Pero capaz te haces el mismo material, solamente es una experiencia nueva de... Vamos a jugar algo. De una pepita jugar algo. Hay que decir si lo haríamos o no lo haríamos. Ok. Después de decir cada trabajo. Ok. ¿Lo harían? No. ¿Por 500 libras? No. Esta no, esta no lo haría. Pero no con una persona rara. No, no, no. Seguramente te lo dan y te dicen, úsalo y nos avisas tu experiencia. ¿Por 500 libras? Si es una compañía como esta, sí. ¿Yo también? No. Yo no me lo voy a poner. Pero, ya va, ya va. Pero tienes que hablar de tu experiencia con nombre y apellido. Verga, ¿un testimonio? No. Coño, yo no. Yo tampoco. Testimonio. Ahí me perdiste. No me lanzo ahí, no me lanzo. Yo sí me lanzo. No. Yo sí me lanzo, yo sí me lanzo. ¿Qué más tienes por ahí, amiga Arianna? Ah, ¿por 500 libras? Hablando de videojuegos. ¿500 libras esterlinas? ¿Por 2.000 dólares sí? Mira, hablando de videojuegos, ustedes chicos que son de videojuegos se van a relacionar un poco con este, cuando alguien que esté muy avanzado en videojuegos, que tipo, este es un nivel súper arrecho, puedes vender tú por eso. O sea, digamos que tú quieres llegar a mi nivel, yo te vendo mi personaje. Vi que lo haría por Merch Mansion. En el nivel en el que estoy, para que esa persona no tenga que pasar por todo el proceso de llegar ahí. Si yo te digo, mira, estoy en nivel 7, agarra pues y te vendo mi... Es como la gente que vende cuentas en Instagram. Tú lo harías por Merch Mansion, claro. Parecido. Con yo, Merch Mansion ya me perdió. Si tienes un juego y te la dices ya, yo vendería eso. ¿Cómo vendes cuentas en Instagram? ¿Las haces crecer, crecer, crecer? ¿Luego vendes el handle? ¿Luego vendes el handle y el password? Claro, el password. Ah, por eso es que a veces te sale otro nombre. Ajá. A mí una vez me salió, estaba buscando a mis seguidores y me salió uno en... Un gente de la casa, gente que... Yo tengo una amiga que lo hizo. ¿En serio? Vendió su cuenta de 6.000 seguidores. Y en ese momento yo decía, 6.000 seguidores es bastante, ahorita yo tengo 6.000. Sí, yo también. ¿Por cuánto? No sé, no sé, no sé. Ah, yo sé, qué amiga es esa. Qué loco. Todos saben. Yo no sé. Qué cool. Piensa. No tengo más Vicky, no tengo más Vicky. ¿Quién haría eso? Vender tu pelo, dice ahí. Sí, vender tu pelo, pero... Pretend to be a patient. Dice que... Ah, es un acting job para darle caso a los nuevos doctores. O sea, tú te sientas y pretendes ser un paciente y los doctores... Pero eso sí, no hay chance que... ¿Te acuerdas que en Grisana tú me hacían eso? No. Decían, me duele aquí, me duele aquí, pero te duele aquí, no, no, me duele aquí, me duele aquí. ¿Y qué sientes? Es dolor de cabeza. Y que se ve como para los casos. Y entonces tienes que diagnosticarles qué tienen a los nuevos doctores. Pero eso lo hacían entre los interns, entre ellos mismos. Entonces dicen... Dice que una niña que se llama Gabriel Nuki, de 16 años, le pagaron entre 15 y 20 dólares la hora para actuar diferentes roles a los estudiantes y que la examinaran. Un trabajo que vi en TikTok estos días, sacar piojos. Vi una mujer en Nueva York que hace un montón de plata porque saca piojos en Nueva York. Lo haría, no lo haría. Sacar piojos no hay... Sacar piojos... No, lo haría. ¿Por cuánto? Bueno, las de las millonarias. Las más de mi vida. Obviamente tienes que ser millonarias, pero cuánto tienes que pagar para sacar piojos, es obvio. Y que 30 dólares por piojos. Merga. Uy, pero qué asco. No, 30 dólares por piojos. ¿Y si tienes dos piojos? No, imposible, nunca hay dos. Nunca hay dos. ¿Cuántos piojos puede tener una persona? 20 mínimo. 20 mínimo. ¿20 piojos? ¿600 dólares por sacar piojos? No. No lo hago por 600. Estoy pensando en algo que ahorita tenía la casa y se me fue. ¿Tú sabes cuánto tiempo tú duras sacando piojos? No, y qué asco. Sacar piojos de ajenos. Me vomito. Madre que me muero. Me muero. Si ustedes les pagaran... O sea, ahorita pensando, no sé si esto en verdad existe, que capaz seguramente sí. Por probar bebidas energéticas. O sea, tipo... Soy muy paranoica, me da mucha taquicardia. O sea, ¿a qué te refieres? Como que... Muestras. No muestras. Para ver si sirven. Ajá. Testing. Esto lo hacen. Las compañías mandan, le mandan a influencers, no sé, X, para que prueben una cosa a ver si les gusta. Yo lo haría. No, porque bebidas energéticas no. Podría probar un refresco. ¿Yo sabés qué haría? De aerolíneas. Como que pruebes aerolíneas. Uy, no, pero da miedo. Bueno, el avión no, porque el avión siempre lo va a manejar. Claro, es como la experiencia de servicio, sí. Sí, tiene un nombre. Mi mamá la hacía con los hoteles. Como secret shopper. ¿Cómo es eso? A mi mamá la mandaban a quedarse en hoteles para ver... Para probar el customer service y no dices que tú eres una... No tanto para probar el customer service, sino porque ella trabajaba en una agencia de turismo, creo, o sea, no sé, mi mamá me corrija, creo que era así. Como ella trabajaba en una agencia de turismo, entonces era para ver si ellos querían hacer como partnership con el hotel y si recomendaban el hotel, o sea, como que... O sea, para ellos era muy importante como que la experiencia del cliente, entonces no iban a recomendar algo malo, entonces a mi mamá la mandaban como para que ella los probara los hoteles. Es como un crítico de la comida que tú no dices quién eres tú, entonces es como doble... Tiene un nombre, se llama secret shopper, no sé si para la comida y hotel tiene otro nombre, pero los secret shopper es como que te mandan, te pagan y te... Fíjense quién te trató, cómo te trató, qué te dijo, qué no te dijo y es una ladilla, pero televisor gratis, o sea, vainas gratis. O grabar AirPods gratis. O sea, tienes que gastar tu tiempo, pero... Hay una página web que dice que es secret mystery shopper, se llama. Mystery shopper. Mystery shopper. Ah, yo quiero hacer eso. Es que, Marica, uno se mete, ¿sabes con esas páginas que uno dice, que te dicen dinero por hacer surveys y te ganas que sí, 25 centavos por un survey de 40 minutos, Marica. Eso es una rata, eso es una explotación. Eso es una explotación, Marica, porque... O sea, imagínate que tú hagas, ponte, un survey al día de un dólar, te ganas dos dólares al día. No, y duras como una hora en ese survey. Es horrible, es horrible. Entonces, claro, dicen, easy money, win easy money, extra money. Mira, trabajo soñado así que es como, no, no ha sido un trabajo muy común. Dos trabajos, mira, mira trabajos que vi estos días que dije, hay alguien que nada más lo que hace es que sí ver películas o escuchar música y reitearla. Y curarlo. Dígame este trabajo, dígame la gente que elige la música que va en las películas. Esa gente está todo el día escuchando música. No, 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 ya va. Pero es un trabajo, Marica. No, viste la música. Sigue siendo un trabajo. ¿Tú sabes qué trabajo es horrible? El de curar contenido para YouTube. O sea, tú sabes que hay personas, curadores de contenido, de TikTok, de YouTube. ¿Tú sabes que las plataformas son personas para filtrar el contenido? Una persona sentada en una computadora viendo cochinadas cosas horribles y filtrando que se publique y que no. Sí, sí. Entonces, imagínate ver videos de matando unos gatos, lo que sea, y tú tienes que no, no, sí, sí. Sí, eso sí va a estar fuerte. Uy, eso está fuerte. Pero son curadores de contenido. Es una profesión. Es que debe ser ladilla. Para todas las redes sociales es eso. La gente que hace los subtítulos. No, solo lo hace una máquina. No, solo lo hace una máquina. Es una máquina. Depende. Usualmente una máquina, pero hay alguien que lo revisa. Claro, hay alguien que lo revisa, pero lo hace una máquina 100%. Pero es típico que los que lo revisan no lo revisan bien, porque siempre se sale, ¿sabes? Epa, yo contesto una vez que estaba viendo un video en YouTube y le pones los caps. Y yo creo que en YouTube los caps sí son hechos por alguien. Son traducciones, claro. No, no, son automáticos. Son traducciones automáticos. Bueno, no sé, pero yo estaba viendo la vaina. ¿Era en Netflix o era en YouTube? No, debe ser YouTube, porque Netflix. En películas sí lo curan, tipo alguien sí lo revisa. No, es locura, pero yo he visto errores en películas. Puede ser, sí. Pero yo lo vi en algún lado, no sé si fue en YouTube o en Netflix, que al final faltaban como 10 minutos, y decía, y alguien puso como que, ya me cansé de hacer los subtítulos, bye. Ah, sí, 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 sí. Ah, yo he visto eso, yo he visto. Sí, es verdad, sí, claro, yo he visto. El cario que también los he visto. Yo he visto, ya me cansé de hacer los subtítulos, bye. Literal, me quedó así, what? Eso debe ser, fastidio. Coño, yo lo haría. No, pero cómo vas a poner eso, cómo no lo botas. Tú sabes qué hice una vez un juego, traducir llamadas del 911, transcribir, perdón. Es horrible, ¿es un juego? Transcribir llamadas del 911, Marica, estábamos jugando un día en el trabajo, no sé, alguien lo dijo como que, Marico, trata de transcribir esto, brother. Rapidísimo, rapidísimo. O sea, primero hablan rapidísimo. Como transcript, ¿qué es transcript? O sea, tú escuchas y vas escribiendo. Escribiendo. Hola, ¿cómo estás? El juego se trata como que, o sea, tienes como un score de lo lograrías o no lo lograrías, ¿me entiendes? Entonces, como que, Marico, ponte llamas, entonces tienes que ir así al tiempo, taca, 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 mientras vas escuchando, o sea, no es que tienes un tiempo para escribir. ¿Y tú vas hablando con él? No, 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 te pone una llamada en 911. Ah, solo transcribien, no, porque no es que tú vas escuchando y vas, vas respondiendo a la persona y vas escribiendo. No, 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 solamente transcribir la llamada. De la oficial con la víctima. Ajá, pero, Marica, es, brother, la gente como habla, de paso con el shhh del teléfono, Marica, es imposible. No, nunca te lo entiendes a la gente porque es imposible. No, porque esa parte son emergencias. Es imposible transcribir una llamada de paso. ¿Y quieres poner, por ejemplo, mujer grita? Ajá, tienes que poner cosas así. una mujer grita cites cites vaina así hablando de eso ¿a ustedes no les salen en tiktok las llamas en 911? no horrible no, no les salen o sea, son llamas en 911 de cosas muy grandes es un fondo así todo oscuro una nube una cosa y dice 911 what's your emergency? sí estoy aquí con mi mamá pero no respira no respira y tu papá donde está mi papá tiene un cuchillo en la mano no sé qué pasó mira, hubo una que era así hi 911 what's your emergency? yes I want a big pizza with pepperoni na 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 y el tipo le pregunta ¿estás siendo víctima de la violencia? o sea, ¿te está pediendo tu esposo? sí, con queso y tal y finge que está pidiendo una pizza y le van sacando información y acá pregunta le dice solo respóndeme sí o no entonces mira y estás en tu casa sí, no, un refresco no y tal y entonces como que van respondiendo y después la dirección y me das delivery 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 por favor presta dirección no sé qué tal ay, qué horrible la gente que trabaja para ese tipo de trabajo así 911 de verdad mis respetos me da demasiado miedo mis respetos mis respetos me da mucho, mucho, mucho arena, ¿tú te acuerdas una vez marica, tú y yo somos locas que estábamos tú y yo en el international de hecho sí y llamaron al guabón marica, estaba en el international y yo saliendo de Macy's y de repente sale alguien pero te estoy diciendo que era una pared y la pared se abrió ¿cómo que era una pared? la pared del mall y de repente la pared se abrió era una puerta y sale alguien y nos dice oh ¿quieren ganar dinero? y arena y yo ¿y qué? sí todos pelando hola pelando hola estábamos primer semestre venezolanas muertas y mis papás estaban aquí me acuerdo ¿te acuerdas que mi papá después nos fue a buscar al mall? no sé por qué estábamos solas en el mall ¿y qué hicieron? entonces ¿quieren ganar dinero? sí bueno, lo único que tienen que hacer es ver un tráiler de una película y responder unas preguntas y se metieron a ver y nosotros dijimos ok marica nos metieron por la pared secreta del mall en lo que marica vivo un tráiler de una película no, no, no pero ya va el cale fue venezolanas venezolanas muertas venezolanas encontradas en el pasillo del mall creo que nos dieron unos 5 dólares 2 dólares me acuerdo clarito 2 dólares ustedes no ven aquí aquí inteligentes son mi hermana es que él te va a explicar algo les hicieron cuando nos meten en ese cuarto yo dije ¿cómo no se van? aquí fue ¿pero cómo no se van? ya va marica pero es que primero ¿cómo nosotros decimos que sí un carajo que está firmando? firmaste como una cosa firmamos una crime un disclosure no un disclosure no les tiraron la tarjeta de esa época ya va pero ya no lo entiendo ¿cómo se abre una pared y tú entras ahí? marica y entramos es una pared que se abre brother era una pared una puerta para atrás del mall que tú dices hay un pasillo es un pasillo un lugar secreto del mall que es un lugar es un lugar secreto del mall voy a elaborar con tu explicación ¿cómo te metes en el lugar secreto del mall con una extraña a rate el thriller de una película? ¿la película salió en el cine? sí sí salió era la película de ¿saben la película esta que era en Nueva York que era como que se estaba acabando el mundo? ¿2012? ¿2012? no, no de verdad sí todas las películas todas las películas ¿2012? sí, pero después salió la película ¿2012? no marica pero lo más es que chito es que un productor de una película no te va a llevar a una no, no productor era algo era algo de survey seguro pero ¿cómo paga 2 dólares? o sea, en el mall ¿por qué alguien de survey te lleva a un escondite secreto? escucha, en el mall hay como un cuarto secreto donde hay gente en computadora viendo trailers y les pagan 2 dólares marica ¿pero cómo que 2 dólares? entonces después el carajo y que ok, gracias pum pum te puedes ganar entre 1 y 20 y nos trae que así dale, pues te quieres ganar 20 dólares y nos dieron 2 dólares 2 dólares no marica pero ya va yo me cagué lo que marica yo ahora esa recuerda mi mente está borrada ¿pero te acuerdas ahora? ahora sí me acuerdo pero ya me pregunta es ¿y tú cuando entraste? no, me cagué horrible me cagué yo dije no se paraban ¿verdad? sí, no se pararon no, no se paraban no, chau esta gente es estúpida ¿te acuerdas que dijimos Arianna no le podemos decir esto a mis papás? dijimos no podemos decir esto a mis papás ¿te estás escuchando? o sea, estuvieron así a estar en Tanzania ahorita de verdad en Portugal en Rumania en el tráfico de órganos tuvieron que haber estado en Rumania pero qué tan grave puede ser que el molte bueno, pero es que siguen gente marica, pero no había nadie en el international no, nunca hay nadie hay gente computadora claro, pero no había nadie en el pasillo en el momento es como baldío mira, international mon salió un hombre misterioso de un pasillo y le dice a dos amigas de 17 años de una pared puerta a Harry Potter que se abre con unas dos niñas de 17 años 18 quieren ganarse dos dólares en realidad en una película claro dijo 20 dijo 25 dijo 25 pero fue dos dólares apenas entran en un pasillo misterioso las separan pero eso es el tramo una película de terror mira, yo tengo es que a mí nunca se me va a olvidar marico porque yo me acuerdo que yo veía yo veía el trailer y era como mirando así para los lados y el tipo estaba atrás tuyo vi que haya yo aquí había más gente no éramos las únicas había más gente pero igual yo dije marico ¿viste el trailer? vivimos el trailer respondimos literal cuatro preguntas cuatro o cinco preguntas ¿de qué era la pregunta? ¿te acuerdas? ¿qué viste en el minuto en el minuto 30? ¿te diste cuenta de qué color era la camisa de yo no sé quién? o sea eran preguntas así como estrategias que el tipo fue bueno gracias cuando salimos de ese pasillo a la niña que coño la madre estamos o sea que estúpidas que pensamos y que esto no lo podemos decir o sea yo le digo a mi mamá nunca lo supo yo le digo a mi mamá que no se nos metieron un pasillo a los 17 años ¿quieren el dinero? lo primero que tu papá tú oí ¿quieres un dulce? venda y las carasitas atrás lo primero que tu papá te dicen no le acepten a nadie no te vayas con nadie no sigas a nadie las tarajallas se salvaron de milagro yo tengo muchos momentos en mi vida que yo he dicho me salvé de milagro esto estamos hablando estos días que nosotros de verdad estamos en situaciones tan estúpidas es más si quieres saber de esas situaciones estúpidas vayan a la chismoteca vamos a seguir este episodio vamos a hacer este episodio y vamos a contar estas situaciones estúpidas gracias a la gente Macondo Cooper City todo está muy rico como pueden ver la tertulia continúa en la chismoteca que es la chismoteca es el Patreon es una plataforma aparte no tenemos contenido extra todos los sábados y los miércoles entonces este episodio lo vamos a seguir en la chismoteca y vamos a echar estos cuentos cuentos de momentos que hemos dicho casi muero compren las entradas para el show que quedan dos semanas se van a acabar los amamos